La verdad es una presión muy muy fuerte, no es cualquier lucha, no es cualquier escenario, no es cualquier día y es un día muy importante, entonces trato de hacer ejercicio, trato de hacer otras actividades, si llega por momentos a mi mente pensar en esta fecha, 16 de septiembre, en el 89 aniversario y bueno es inevitable no pensarlo, pero trato de tranquilizarme, trato de relajarme y de ir viendo mejores estrategias que puedo hacer ese día para poderle ganar a Reina Isis. Mi familia muy muy nerviosa, preocupada, muchos me dicen no vayas a perder la máscara, pero es que no está en mis manos, la verdad va a ser una lucha muy fuerte, muy recia, yo lo sé, porque sé de las cualidades que tiene Reina Isis y últimamente pues bueno lo ha demostrado, ha sacado esa rudeza que yo creo que la tenía escondida y tengo que decirlo, tenía que llegar la jarochita para sacarle esa rudeza que a ella le faltaba, entonces mi familia la verdad está muy nerviosa y pues bueno yo también. Sí, sí, la verdad sí, yo siento que ya ha traspasado la línea de lo profesional, ella ha dicho que me va a quitar la máscara para que vean lo fea que estoy, de verdad no me preocupa, no me quita el sueño y tampoco me siento mal por lo que ella dice, yo estoy aquí en el deporte, yo estoy aquí para luchar y demostrar por qué estoy en esta empresa tan importante, si quiere que uno sea bonita o quiere que sea casi modelo, pues que se vayan a los concursos de Miss Universo, aquí es lucha libre y aquí se viene a luchar. No, es muy buena pregunta, lo que he pensado en realidad es, me he puesto el equipo, me he puesto enfrente de un espejo y sin máscara y al verme sin máscara con solamente el equipo pues sí me da nostalgia porque yo siento que algo me falta y al verme no me creen pero sí, yo sin máscara yo creo que me cambiaría el bando rudo, no sé, todo puede pasar y pues a mi familia si llego a perder pues no sé, una disculpa, ellos saben que es mi trabajo, saben que esta profesión es lo que más amo y yo sé que me van a seguir apoyando. Sí, se la dedico a él, él que me acompañó en diferentes etapas de la Jarochita, para él va este logro, gane o pierda, para mí ya es un logro estar en un aniversario, en la fiesta grande del Consejo Mundial de Lucha Libre donde todas las luchadoras, todas las amazonas o todos los luchadores quisiéramos estar y pues bueno en esta ocasión voy a estar yo en un mano a mano y se la dedico a él, a él que ha aguantado igual que yo y se la dedico por supuesto a mi familia, se la dedico a todos aquellos fans que tengo fans todavía desde que empecé hasta ahorita, entonces a todos ellos por el apoyo se los dedico también en ese día, gana o pierda, es por ella.